Sin descanso habilitan los recursos para optimizar el proceso de las comunicaciones tras el siniestro que tensa a Matanzas y a todo el país. Desde la División Territorial de Texas y en Fuegos, se facilitó una radiobase móvil para dar cobertura inmediata donde requiera ese territorio en medio de las circunstancias que vive. Esta radiobase va a permitir, en dependencia de los niveles de cobertura, que necesite Matanzas en un momento determinado o en un lugar determinado, esta radiobase puede cubrir, la cobertura en ese lugar puede mejorar la señal y la capacidad de tráfico que se pueda manejar. Estamos pensando quizás en alguna empresa o algunos centros de evacuación a partir de la posible evacuación de personal por las dimensiones del incendio. Esa radiobase se va a ubicar en la Universidad de Matanzas donde van a ser evacuados todos los compañeros de la zona industrial para ese lugar. Rumbo a Matanzas, la ayuda tecnológica a la que contribuyó Cienfuegos para favorecer la disponibilidad de la red móvil en jornadas duras para ese territorio al que acompañamos desde múltiples aportes. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.